Oigan, vamos a cambiar de tema y que ella siempre nos llena de alegría, acaba de triunfar a lo grande en North Carolina y próximamente pondrá, se va a poner a jugar el juego de las llaves. Es un verdadero tesoro poder saludar totalmente en vivo a Laurita, Leo. Laurita, bravo. Gracias, mis tesoros. ¿Cómo estás, Laura? De 15 años, pero me fui a pecar ayer a echar unos tacos de cochinita. ¿Y qué tal? ¿Dónde andas o qué? Me intoxiqué, me intoxiqué. Estoy llena de granitos, pero tengo un negrito que me está rascando. ¿Te intoxicaste con la cochinita pibil? Sí, hombre, qué desgracia. Oye, pero el tesorito está bien. Hace 15 años. Más chiqueado que nunca. Oye, Laurita, acabas de estar en Carolina del Norte trabajando, ¿verdad? Sí, mi vidita. Sí, trabajando no. Me fui a un evento de mi ahijadito, Alex Ruiz. Y todo eso fue el dinerito borrado para los niños que lo necesitan. Y todo muy bien. Gracias a Dios. ¿Y cantaste el tesoro allá? Claro que sí. Tesorito, tesorito. Oye, tesoro, dime una cosa. El juego de las llaves, lo vi yo la primera temporada en Amazon, es una serie muy fuerte. Tesorito, ¿y a ti te interesaría volver a hacer una telenovela o una serie? Claro que sí, claro que sí, 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 mi vidita, es parte de mi vida, claro que sí. Pero bueno, pero ahora sí que te den un nombre para ti sola, ¿no? Porque la otra vez tenías que compartir a Poncharelo con Vivi Gaitán. O en Dos Mujeres Uncamino. No, prácticamente a todos. Pues ya, ni modo. Oye, que Laura, ¿eres amiga de Olga Briskin? No, mi vidita, no. La conozco, la respeto, todo, pero no, no, no somos amigas. ¿Y por qué se juntaron? ¿En dónde se juntaron? En Carolina del Norte, corazón. Ah, ok, ahí fue donde coincidieron a Briskin y tú. Exactamente, sí, sí, pero no, nada más fuimos a, bueno, yo fui a, a este, a ayudar a, 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 a que, a que aportaran mucho dinerito para los niños que lo necesitan. Sí, porque estamos viendo hoy una fotografía con Super Olga Briskin y Super Tesoro, Super Tesoro León, o sea, tú, y me da mucho gusto porque las queremos a las dos mucho. Gracias, gracias, mi vidita, nosotros también, nosotros también, mucho mi corazón. Oye, Laura, ¿y qué vas a sacar de nuevo disco, nuevo tema, nuevo qué? Sí, nuevo disco, nuevo tema, estamos haciendo muchos proyectos importantes, Gustavito, pero ¿para qué habla uno si al ratito se ceba? Oye, Laura, a ver, lo que no se va a cebar es mi invitación. ¿Cuándo vienes aquí a cantarnos y cuándo hacemos el minuto que cambió mi destino? Claro que sí, sí, mi gusto, nada más espérame que me deshinche tantito porque sí me agarró duro esto. No sé si estaba mal a la cochinita o malo el pasaje que me dieron. Oye, mi Laura León, divina, te saluda Lalo Carrillo. Yo quiero preguntarte cómo le haces porque todo mundo, de repente, tenemos fecha de caducidad en la carrera, los actores, y tú, la verdad, es que te conoce el más chiquito hasta el más grande. A todas las generaciones le digas cómo mantener esa energía, ese entusiasmo, esa onda musical que a todo mundo le encantas con Material Girl y con todos los demás temas que vas sacando. Sí, mira, gracias a Dios me siento de 15 años, me cuido, corazón, y agradezco mucho a la vida que me dé la oportunidad porque si yo no trabajo, me muero. Eso es lo importante, ¿no? Tener trabajo, una buena actitud como tú siempre lo has hecho y aparte siempre divina, siempre así con, luciendo el cabellazo y todo, tú empoderando a la mujer siempre. Claro que sí, mi corazón, por supuesto que sí, con muchas ganas de vivir, de seguir adelante y de seguir rifando el tesorito. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, rifando el tesorito! Laurita te manda... Sí, quiero preguntarte, Laura, ahorita que decías, te saluda Distuñón, que decías que no es tu amiga Olga Briskin, ¿quién es en este medio tan difícil si son tus amigas? ¿Quiénes han demostrado amistad para ti real? Bueno, este, Lucía es mi hermana prácticamente, y este, pues yo creo que muy poquitas en realidad, corazón. ¿Nadie más que Lucía? ¿No mencionas a nadie más? ¿Y de dónde se conocen a Mendes y tú, tesoro? Desde que éramos pequeñas, ella muchísimo más grande que yo, claro. ¡Ay, mira! Eres lo máximo, Laura León, te queremos. Gracias, mi vida, que estamos pendientes con eso, te lo prometo, Gustarito, te lo prometo. Aquí te espero y al rato te marco, tesoro, te mando un beso, buenas tardes. Primeramente, Dios sí, mi chiquito querido. Hasta siempre, mi Laura, buenas tardes. La señora Laura León. De 15 años, ¿vieron? De 15 años, tesoro, la cochinita le hizo daño. Y tú sabes qué maravilla, de repente estamos aquí al aire y me mandan mensajes de voz, y ahí ya los oigo en privado, ¿no? Entonces, a veces que no me cae bien algún artista y demás, y si me peleo con él, ¡esta hija de la no! O sea, eres muy intensa, te amo, Laura León, en serio, gracias por ser como eres. Yo llegué a coincidir con ella en alguna fiesta de Carla Estrada, y no, ya que se pone bien entonada, divertidísima. No, pero no necesita para ser divertida. Pero en las fiestas de Carla, por lo general, siempre hacen karaoke y la gente sale a cantar, y pues cantantes de Lucero, Sheila, todos así, y la señora León sale y de repente, ¡que me bajen la canción! Y se los agarra sombreras. Pues estaba en Tucumán, hace tres años, en el cumpleaños de Gustavo en su casa. Claro, sí es cierto, ya no. Llegó Lucía, también estaba Laurita, bueno, había de puros, maravillosos personajes por ahí. Muy padre. Monica Noguera. Ahí andábamos, Vicky, Vicky López. Andábamos todos bien. No, bueno, y la banda pesada. Puro personaje, puro personaje. Pura banda pesada.